Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en la clase de Biología Molecular sobre las moléculas señalizadoras. Esta clase incluye tipos de señalización y de células celo y tipos de moléculas señalizadoras. Soy la profesora Rosa Isabel Alvarado Amerín. Existen muchos tipos diferentes de moléculas que transmiten información entre las células y organismos multicelulares. Aunque todas estas moléculas actúan como ligandos que se unen a receptores expresados por sus células diana, existe una variación considerable en la estructura y función de los diferentes tipos de moléculas que sirven como transmisores de señales. Estructuralmente, las moléculas de señalización utilizadas por plantas y animales varían en complejidad, desde gases simples hasta proteínas. Algunas de estas moléculas transportan señales largas a largas distancias, mientras que otras actúan localmente para transmitir información entre células vicinas. Además, las moléculas de señalización difieren en su modo de acción sobre sus células diana. Algunas moléculas de señalización pueden cruzar la membrana plasmática y unirse a receptores intracelulares en el citoplasma o en el núcleo, mientras que la mayoría que se une a receptores expresados en la superficie de la célula diana. Vamos a analizar los principales tipos de moléculas de señalización en los receptores con los que interactúan. En esta primera parte, hablaremos específicamente sobre las moléculas señalizadoras y otros tipos de mecanismos de señalización celular. A ver, siempre creemos que la mejor manera de estimular un poco saber sobre un tema es a través de lo que nosotros observamos o la experiencia que como médicos van a tener después. En este sentido, les voy a presentar el caso de un paciente de dos meses de edad con crisis tónicas generalizadas con mirada fija, los antecentes prenatales de una madre de 18 años, controlada aparentemente, había tenido un proceso febril en algún momento y al parto, fue un parto vaginal general con buena adaptación a la diestra uterina. Vemos nosotros acá, a la derecha, en esta parte, esto corresponde a un paciente que tenía liceencefalia, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver aquí, estoy encerrándolo, es un paciente que tiene, observen ustedes, a término, esta es una imagen de, vemos ustedes aquí, la dilatación de los ventrículos laterales, por un lado, ¿no? Miren, ustedes, no hay circunvoluciones, está liso, por eso viene el nombre de liceencefalia, ¿no? Ven ustedes acá del cerebelo y lo que nos interesa aquí es que además hay, aquí hay un engrosamiento de la estructura de la corteza cerebral, acá hay un engrosamiento, acá hay paquigiria, acá también hay un engrosamiento cortical, hay hipoplasia del cuerpo calloso, ¿no? Y una disminución del volumen de ambos engros cerebrosos. ¿Por qué se ha producido este problema? ¿no? Este problema se produce cuando nosotros tenemos problemas de migración neuronal, ¿no? Y en este, en el video que estaba mostrándose inicialmente, nosotros podíamos ver, quiero, ahí no, es, no quiere marcar otro, es, está relacionado justamente con la migración neuronal, es decir, ¿cómo es que una neurona sabe que la zona ventricular va a ir hacia la zona cortical, ¿no? ¿Cómo son los neuroblastos migran desde la, en el tubo neural, ¿no? Saben que van a ir a la corteza cerebral, saben que van a ir a la corteza frontal, a la corteza parietal, ¿no? ¿Cómo saben? A ver, todos ahorita están preguntándose, y claro, tiene que haber una señalización celular para que se pueda producir. En la imagen que estábamos viendo inicialmente, lo que se observa justamente son, es, 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 es como las neuronas, ¿no? Las neuronas están migrando, ¿no? Ahí está, en la imagen, ven la figura, ustedes observan ahí, esas son neuroblastos, neuronas que están migrando, ¿no? Y para que miren y se, y conozcan y identifiquen el lugar hacia donde van, se van a, las neuronas iniciales, por ejemplo, en el caso de la subplac, van a mandar una señal, emiten una señal que la otra neurona reconoce, o sea, tengo que llegar a este lugar y ahí es donde, me, donde es el punto donde mi programa celular me va a decir de que yo ya estoy en condiciones de haber, de asentarme aquí. Muy bien, pues, eso es. Así es. Entonces, las células se comunican unas a otras. ¿Cómo se comunican las células? A través de señales. Esas señales son variables, ¿no? Entonces, hay varios tipos de señalización, célula a célula, ¿no? Y, este, y es importante que uno tenga que considerar, ¿no? Que a medida que ha ido avanzando la ciencia, la tecnología nos ha permitido demostrar los diferentes formas y mecanismos de comunicación entre célula y célula, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la señalización celular, ¿no? Es una interacción directa de una célula con su vecina o de la acción de moléculas, de moléculas, ¿no? De señalización secretadas. La señalización mediante interacciones directas entre células y células va a tener un matiz especial, ¿no? Y que va a ser diferente del proceso de elaboración de una molécula que va a viajar a través de la sangre o del medio interno para llegar hacia otra célula, ¿no? Entonces, es un proceso por el que la célula responde a sustancias del exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula dentro de ella. La mayoría de las moléculas que participan en la señalización celular son sustancias químicas, como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento que se unen a proteínas específicas llamadas receptores, ¿no? Estas moléculas de señalización sobre la célula o dentro de ella. Las señales van a pasar de una molécula a otra en el interior de la célula, lo que produce una respuesta celular específica, como multiplicación o destrucción celular. La señalización celular es importante para el crecimiento y funcionamiento celular normal. Las células que tienen moléculas de señalización celular anormales a veces se vuelven células cancerosas y también hay, esto también se llama traducción de la señal. Observen ustedes aquí el esquema, ¿no? Sobre los diferentes mecanismos de homeostasis frente a las reactantes, sustancias reactivas de oxígeno y observen ustedes acá, ¿no? De acuerdo a alto nivel y bajo nivel de estos reactantes, sustancias reactivas de oxígeno. Y observen ustedes como es solamente en este caso de las moléculas reactantes derivadas del oxígeno, ¿no? Vamos a generar diferentes cambios en la proliferación celular, en la angiogénesis, en la movilización del calcio, en la quimnosensibilización, en la inhibición de metástasis, en la parada del ciclo celular, en la citotoxicidad, en la muerte y la de las células, ¿no? En inmunogénicas, en la postosis y el daño directo al DNA, las proteínas y los lípidos. Entonces, cuando hablamos de señalización celular, vamos a hablar de los diferentes mecanismos que intervienen en la muerte, en el ciclo celular, en la actividad celular, ¿no? Que es lo que es motivo de nuestra conversación hoy día. ¿Cómo son estas señales? ¿No? Estas señales en general son con votos químicos, ¿no? Pueden ser nutrientes, toxinas, pero también pueden ser impulsos eléctricos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los neurotransmisores en una sinapsis van a, ¿no? Se liberan neurotransmisores, estos actúan sobre una célula, la membrana postsináptica, y eso va a inducir cambios a nivel de potencial de membrana que va a generar una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica se va a transmitir a través del axón de las neuronas hacia otra célula. Entonces, si la señal es eléctrica, o sea, si la sinapsis es eléctrica, este mecanismo generado por la neurona presináptica va a generar una respuesta a nivel posináptico. Y hay estímulos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes comen, ¿no? Cuando uno se alimenta, el estómago se distiende y esto va a señalar, va a ser una señal mecánica para que los receptores que tenemos a nivel, a este nivel, y hay una distensión, hay una sensación de llenura y eso informa el cerebro y dice hay una sensación de saciedad. Pero aquí, por ejemplo, tenemos, en este caso, tenemos acá la adrenalina, ¿no? Observen ustedes, este es un neurotransmisor que actúa sobre un receptor adrenérgico y este va a activar una proteína, la proteína B, ¿no? Y va a valer la liberación, la activación de esta proteína, ¿no? Y se va a activar la de miniciclasa y esto va a producir que, este, se genere AMP cícnico y esto va a inducir a la activación de la PK, ¿no? Observen ustedes, esto actúa sobre el núcleo y esta PK activada va a actuar sobre la transcripción del gen regulador, del receptor y se va a activar un gen blanco, se va a producir la transcripción y la producción de ARN. Entonces, de eso estamos, a ese nivel le estamos conversando, ¿no? Muy bien, entonces, hablemos de los diferentes tipos de señalización química, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tipos de moléculas señalizadoras, ¿no? Tenemos las hormonas, ¿no? Que son señalizadores químicos liberados por glándulas endocrinas que actúan a distancia, por ejemplo, la insulina. ¿Dónde se libera la insulina? La insulina se libera en las células beta del páncreas, ¿no? Y esta insulina va a regular el metabolismo de la glucosa. Otras moléculas señalizadoras son los neurotransmisores, ¿no? Que son sustancias químicas que transmiten señales a través de sinapsis neuronales. Por ejemplo, tenemos el GABA que actúa inhibiendo la actividad neuronal, ¿no? Sobre esos receptores específicos, ¿no? Tenemos citoquinas y factores de crecimiento que son proteínas que reúnan la función inmunitaria y promueven el crecimiento y reparación celular. Por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico que estimula la proliferación celular. Observen ustedes, acá tenemos acá la neurotransmisión, tenemos una sinapsis, tenemos acá la célula blanco, ¿ok? Aquí está la neurona y libera neurotransmisores, ¿no? Que van a actuar sobre su célula blanco. También acá en la actividad cardíaca, ¿no? La comunicación entre células, ¿no? A nivel músculo esquelético. Aquí en la división celular, el control del ciclo celular está generado y limitado por citoquinas y moléculas específicas, ¿no? Y veamos la motilidad, por ejemplo, ¿no? La acción de la polimerización mediada por la formación de diferentes tipos y activación de diferentes mecanismos entre la actina, ¿no? Para que se genere la diapedesis, la quimiotaxis, ¿no? Como acá las quimoquimas van a ser quimoatractantes y los diferentes mecanismos a nivel de la célula, ¿no? A nivel intracelular. ¿Cuáles son los mecanismos de señalización? Los mecanismos de señalización son, por ejemplo, la autocrina, la paracrina y la endocrina, que son diferentes modos de señalización, ¿no? Basados en la distancia entre la célula emisora y receptora, ¿no? Los receptores celulares, proteínas especializadas en la superficie celular o en el interior, que reconocen y responden a las moléculas señalizadoras. Aquí el ejemplo, los receptores acoplados a proteína G, por ejemplo, y hay vías de señalización que son un conjunto de reacciones químicas iniciadas por un señalizador que resultan en una respuesta celular. Por ejemplo, la señalización del factor nuclear Kappa, ¿no? Que involucraba en la respuesta inmunitaria. Entonces, en la señalización autocrina, ¿no? Es cuando las células, las células envían mensajes a sí mismas. Aquí, ¿no? Entonces, estos mecanismos de señalización autocrina, la señal química es liderada por la misma célula y tiene receptores que van a actuar sobre ella misma para modificar la conducta celular, ¿no? Entonces, es interesante porque esto involucra desde el punto de vista evolutivo también, ¿no? Hay mecanismos de control autocrinos, o sea, mecanismos de control en uno mismo y en relación a las demás células, ¿no? Mecanismos de autocontrol y de control entre células. Y aquí, estas células hacen, tienen estos mecanismos para mantener su integridad y dividirse correctamente. Esto es crucial durante el desarrollo y ayuda a las células a reforzar su inmunidad. Y por otro lado, tenemos la señalización paracrina. Esto ocurre a través de distancias cortas entre células, ¿no? Este método de comunicación permite a la célula coordinar movimientos de actividad con su vez. Una comunicación paracrina muy bien es, por ejemplo, la sinapsis, ¿no? La sinapsis constituye, como vemos acá, una neurona, el botón presináptico y el botón posináptico. Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos que estas son células vecinas, ¿no? Que la neurona presináptica libera una serie de neurotransmisores, ¿no? Que van a actuar sobre la neurona posináptica. Miren ustedes, ¿no? Bueno, hay varios mecanismos involucrados, ¿no? Probablemente esto lo veremos en otra reunión, pero miren ustedes, son diferentes moléculas las que están involucradas en la fusión de las vesículas, ¿no? Para que se liberen e interactúen con las moléculas, con los receptores que se encuentran a nivel de la neurona posináptica, ¿no? Después tenemos la señalización endocrina. En la señalización endocrina, ¿no? Estas células utilizan este método para enviar mensajes a distancias largas, ¿no? Entonces, las señales endocrinas viajan por el torrente sanguíneo para llegar a los tejidos y células blancos, ¿no? Y las señales se originan en una parte del cuerpo y viajan a través del torrente sanguíneo. Esas moléculas que viajan a través del torrente sanguíneo se llaman hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, ¿no? La glándula pituitaria, ¿no? El IV estimula, este, el IV de esta hormona que estimula el crecimiento de las células y el capítulo y los huesos, ¿no? En este ejemplo de señalización endocrina, la hormona del crecimiento deja la glándula pituitaria y viaja a través del torrente sanguíneo hasta todas las células del cuerpo. Y la hormona, entonces, les indica a las células, ya sea endoteliales de los huesos, ¿no? A las células somáticas en general, a ayudar a crecer, a ganar fuerza, a ganar estatura, ¿no? Entonces, a la división celular o a la hipertrofia de las células. Muy bien. Ahora, existen los tipos de señalización directa a través de uniones brecha, ¿no? Aquí, ¿no? Son las justacrinas, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo es con las uniones tipo GAP, ¿no? Entre célula a célula, aquí las uniones tipo GAP y el contacto célula a célula, por ejemplo, a través de integrinas, ¿no? O también el contacto con patógenos que va a inducir, por ejemplo, la interacción. Tiene esta molécula que es un, ¿no? Libera un anticuerpo, está aquí señalando y reconociendo una, un determinado microorganismo, ¿no? Y esto, al, al tomar el contacto con el organismo, este, se genera un mecanismo de fagocitosis y la célula fagocita al microorganismo. Es así como ingresan los virus también a nuestros sistemas inmunológicos, a nuestras células. Entonces, estas uniones brecha que se dan también en plantas a través de los plasmodismas son conexiones entre las membranas plasmáticas de las células vecinas. Estos canales llenos de agua permiten que pequeñas moléculas de señalización, estamos hablando de las justacrinas en las uniones tipo GAP, ¿no? Difundan entre las dos células. Las moléculas más pequeñas, como los iones calcio, son capaces de moverse entre las células, pero las más grandes, como las proteínas y el ADN, no pueden entrar en estos canales, no pasan por estos canales. La especificidad de los canales asegura que las células permanezcan independientes, pero pueden transmitir señales rápida y fácilmente. La transferencia de moléculas de señalización comunica el estado actual de la célula que está directamente al lado de la célula de ANA. Esto permite que un grupo de células coordine, ¿no? Coordine su respuesta a una señal que solo una de ellas pudo haber recibido. En las plantas, los plasmodismas son ubicos, convirtiendo a toda la planta en una red de comunicación digital, ¿no? Pero también tenemos señales intracelulares, ¿no? Que se generan dentro de la célula y que permite regular los diferentes mecanismos, ya sea de síntesis de proteínas o la actividad o degradación de determinado tipo de moléculas dentro de la célula. Ah, es verdad que la reunión es para hablar sobre moléculas, ¿no? De señalización, pero la señalización no es solamente química, sino también eléctrica y mecánica. La señalización, muchas moléculas responden a señales eléctricas y mecánicas. Los ejemplos más conocidos serían la regulación del ritmo cardíaco, que es una actividad eléctrica, o la señalización del crecimiento del músculo después de hacer ejercicio. Nuestro corazón, ¿no? Está compuesto de cuatro cámaras, dos suministras de sangre a los pulmones, mientras que las otras dos envían sangre al resto del cuerpo. Dividir el trabajo significa que nuestro corazón no lata de golpe. No es como flexionar un bíceps, ¿no? El corazón late más como una ola que se mueve a través del océano. Este método delativo, bien definido, es iniciado y sincronizado por actividades eléctricas. Pero mira, observamos acá en el esquema. En este esquema, y eso es lo que se ha utilizado sobre todo para hacer los estudios in vitro también, es que considerar que no solamente existe un medio químico, ¿no? O sea, tener un pH determinado, una cantidad de iones, ¿no? Sino que también se generan mecanismos de gravedad, tensión, compresión, presión hidrostática y presión osmótica. Es importante reconocer que todos estos mecanismos, que son mecanismos físicos, también van a activar determinado tipo de receptores a nivel celular y van a modificar la conducta de las células. mecánicas. Por ejemplo, acá, ¿no? Hay las señales mecánicas, ¿no? Por ejemplo, de las células musculares pueden llevar a su crecimiento y la ganancia de fuerza. Cuando las células de los músculos se estiran, de otra manera se deforman o se dañan. Iones de calcio inundan las células del músculo. Este flujo de iones es el intermediario, cambiando la señal mecánica y una señal química. La presencia de iones de calcio señala varias vías de señalización celular dentro del músculo, incluyendo las hormonas responsables del crecimiento muscular. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, el tacto, el oído, ¿no? Cuando nosotros sentimos presión o cuando nuestra articulación se mueve, ¿no? También estas generas son estímulos físicos que van a generar cambios en los receptores, ¿no? Que van a producir una señal química y una señal eléctrica, ¿no? Entonces, también cuando en la membrana timpánica se generan las ondas de sonido, ingresan y vibran y están entrando solo el martillo y el estribo y se genera después de este fenómeno físico, un fenómeno físico mecánico, un fenómeno físico, químico primero y después otro eléctrico, ¿no? Entonces, estos procesos, ya sean químicos, eléctricos o mecánicos, comparten un objetivo similar. El cuerpo humano ha desarrollado, pues, diversos mecanismos para sentirse, responder y adaptarse a nuestro entorno, tanto interior como exterior. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo del esquema, tenemos la presión, la presión que actúa sobre conexiones célula a célula, esto actúa sobre las caderinas, la presión actúa sobre la matriz extracelular que interactúa con las integrinas y el citoespeleto, ¿no? Y miren ustedes las moléculas que están intermedias, que están las moléculas señalizadoras que están interviniendo y esto activa las señales de los canales iónicos, la descolarización y la movilización del calcio con la activación de proteínas motores y una contracción biogénica, ¿no? Miren qué interesante, ¿sí? Y bueno, existe también, pues, las señales... ¿Por qué estudiamos, sabe? ¿Por qué la biología molestinada? ¿Por qué estudiar las señales, las moléculas señalizadoras? ¿Por qué hablar de señalización? Porque finalmente muchas enfermedades resultan de disfunciones de las vías de señalización. Ahí están los cánceres, la diabetes, enfermedades autoinmunes, ¿no? Y además porque cada vez más estamos entrando nosotros en lo que se llama la terapia molecular, es decir, identificar los tipos de células, identificar los receptores que expresan y cómo podemos modificar el comportamiento celular a través de moléculas específicas para ese tipo de células. Entonces, así entender la actividad de señalización celular nos permite también ver sobre terapias dirigidas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los inhibidores de la tirosinquinasa para determinados tipos de cánceres, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta vía de WNT que incluye objetivos y fármacos que podrían emplearse para inhibirla, ¿no? De los diferentes tipos, ¿no? Aquí está activo o desactivado, ¿no? Y de tal manera que modifica la expresión genética para finalmente modificar el comportamiento de la enfermedad y el comportamiento celular. Entonces, este, hay muchos, hay investigación, hay muchos descubrimientos, hay avances en la comprensión de las moléculas de señalizadoras y sus vías, ¿no? Incluyendo nuevos ligandos y receptores y hay terapias en desarrollo, nuevas estrategias terapéuticas como la terapia genética, las, este, basada en la manipulación de las vías señalizadoras específicas, ¿no? Hay un panorama global aquí de los procesos fisiológicos, por ejemplo, asociados a señales mecánicas, ¿no? Los componentes principales de las señales biomecánicas participan en varios procesos biológicos y en enfermedades como la fibrosis pulmonar, la fibrosis cardíaca, ¿no? La fibrosis renal, la fibrosis de células renal, la fibrosis de células, este, hepáticas, ¿no? Entonces, el comportamiento de las células cancerosas, que nos, entonces, todo esto, el desarrollo embrionario, ¿no? La reparación de la piel, las heridas, la angiogénesis, la remodelación vascular y la regeneración del sistema nervioso, ¿no? ¿Qué tienen que ver con la matriz S.A. celular, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo es que esto nos ayuda el entender que hay señales mecánicas que intervienen en la actividad celular, nos permite también comprender mejor la fisiopatología y entender mejor cómo ayudar a recuperar. Entonces, podemos concluir que la señalización celular y las moléculas señalizadoras son fundamentales para entender tanto la fisiología normal como la patología de las enfermedades y es importante que se encuentre dentro de la formación de ustedes, ¿no? Y es crucial porque los futuros profesionales de la medicina van a hablar sobre terapias moleculares, se va a hablar la fisiopatología molecular de las enfermedades, porque así van a poder comprender y tratar las enfermedades a nivel molecular. Tenemos acá alguna bibliografía que les puede ayudar a ampliar los conocimientos vertidos en esta reunión. Muchas gracias.